¡Hola a todos! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mucho gusto, yo soy Pau, si eres nuevo en este canal te doy la bienvenida, qué gusto que estés aquí apoyándome, te invito a que te suscribas también y si eres de los viejitos, qué gusto que me estés acompañando en este nuevo video. Como ven por el título del video, hoy les voy a hablar sobre mi nueva rutina de skin care por las mañanas que me ha cambiado la vida y los resultados son visibles y reales. En mi piel la estaba usando hace aproximadamente un mes y quería compartírselas porque en verdad es asombroso lo que una rutina de skin care puede hacer por ti. Como muchos saben, yo he estado batallando con mi piel por el acné, por manchas y por un procedimiento de láser CO2 fraccionado que me dejó unas manchas muy feas en las mejillas. Entonces, encontré una rutina de skin care que le sirve mucho a las necesidades de mi rostro y quiero compartírsela a ustedes para que ustedes también puedan hacer su propia rutina y aprender un poquito de este tema del cuidado de la piel. En este video en específico vamos a hablar de una tendencia de skin care minimalista que se llama Skip Care, que trata de hacer la rutina mucho más básica, con menos productos y mucho más rápida. Aproximadamente me demoro 15 minutos haciendo todos estos pasos. Lo indispensable en una rutina no es tener los productos más costosos ni los millones de productos. Lo indispensable en una rutina es que te encuentres los productos que te hacen bien y aplicarlos correctamente. Entonces, si quieres saber más sobre esta rutina minimalista mañanera que me ha cambiado la piel, sigue viendo el video. Entonces, mi rutina se divide en cuatro pasos básicos. El primero es la limpieza por la mañana o por las minutos. Después aplicaré un tónico, el tercero la humectación y el cuarto el protector solar. Voy a explicar más a profundidad de qué trata cada uno, pero básicamente son estos cuatro. Nunca me salió ningún paso porque son esenciales y me han cambiado mucho como la textura y cómo se ve la piel. Durante la noche nuestra piel se renueva, genera muchas más células y esto quiere decir que en la mañana tenemos que limpiarla y refrescarla. Limpiar nuestro rostro en la mañana va a quitar la grasitud que se generó en la noche, va a eliminar las células muertas, las impurezas en los poros y te va a dar una base equilibrada para los siguientes pasos de tu rutina. Para este primer paso yo me aplico dos productos, uno es el agua micelar y el otro es un jabón limpiador. Yo uso el agua micelar de Garnier y yo en verdad antes nunca, nunca había usado agua micelar en toda mi vida, pero empecé a usar el agua micelar y vi cómo la textura de mi piel fue mejorando mucho. Entonces el primer paso es que pongo agua micelar en el comito de algodón y me limpio el rostro. El agua micelar que uso es la de Garnier para todo tipo de piel, incluso piel sensible. Desde que usé esta agua micelar, como dije anteriormente, me ha mejorado la textura y también no me produce rojeces ni me irrita. Entonces es un agua micelar muy buena para todo tipo de piel, incluso piel sensible. Me ha gustado muchísimo, entonces este es mi primer paso. Cuando las micelar se ponen en contacto con tu piel, éstas se abren y atrapan los restos de maquillaje de Garnier. Y todas estas impurezas que se generan en nuestra piel mientras dormimos. Por tanto es un producto muy ligero, que no necesito aclarado y muy gentil con nuestra piel. El siguiente paso es lavarme el rostro con un jabón limpiador. Estoy usando el jabón de neutrógena, se llama Deep Clean. También este jabón me encanta porque rinde mucho. Con una pequeña cantidad es suficiente para lavarme todo el rostro, produce bastante espuma y me limpia muy bien la piel sin dejármela acartonada y reseca. Y lo que más me gusta del jabón es que no tiene alcohol y es libre de ingredientes agresivos para nuestra piel. El segundo paso en la rutina es el tónico. Aplicarnos un tónico después de la limpieza es supremamente importante. El tónico nos va a cerrar los poros y va a hacer que nuestra piel se viera mucho más radiante y también la va a preparar para los siguientes pasos. Es decir, para que absorba mucho mejor el humectante y el protector solar. De tónico estoy usando el tónico sin alcohol de neutrógena. Yo siento que me deja la piel luminosa y fresca, sin quitarle a mi piel esos humectantes naturales que tiene por el hecho de que no tiene alcohol. Entonces no me la reseca demasiado. Para aplicarlo solo tienes que impregnar un pisco de algodón con el tónico y lo pones en tu piel sin arrastrar. Más bien como a toquecitos, como movimientos circulares. Más bien como a toquecitos circulares hasta que sientas que ya todo tu rostro está cubierto y dejas que se absorba unos minuticos. Debes elegir un tónico según las necesidades de tu piel. Si tienes acné puedes optar por un tónico con ácidos alíclicos o un tónico astringente. O si tienes la piel muy seca puedes optar por un tónico con humectante. El tercer paso es el humectante. El humectante es un paso supremamente importante también. Estos cuatro pasos son muy importantes. El humectante va a actuar como una barrera entre el medio ambiente y su polución y tu rostro. Entonces es muy importante porque además de ser como esta capa protectora va a hacer que nuestra piel se sienta mucho más saludable y humectada. La crema que estoy usando se llama Jason Vitamina E. No tiene parabenos, ni sulfatos, ni petrolatos. Esto es muy bueno porque es supremamente gentil con la piel. Y he sentido que me ha aclarado un poco la piel y como dice en el empaque que se puede usar tanto para el rostro como para cualquier parte del cuerpo. Me la pongo también en los codos, en las axilas y en las rodillas y también he sentido que me aclara mucho. Y el cuarto y último paso es el protector solar. Bueno, yo creo que ahondar en este tema es como redundante porque todos sabemos que si no usamos protector solar nuestra piel se va a envejecer, se va a manchar. Todos sabemos que el sol no es bueno para nuestra piel. Es bueno solo a ciertas horas y bajo ciertas circunstancias, pero en general lo que nos va a hacer es que nuestra piel se vea apagada, se vea arrugada, etc. Estoy usando el de la Roche Posay Antelios que tiene un poco de cobertura, no mucha. Gracias por ver el video. En fin, el protector solar es el mejor producto para que nuestra piel permanezca siempre joven. Y bueno, este fue todo el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Por favor no olvides suscribirte, darle me gusta a este video, si así fue, y seguirme en todas mis redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla y también en la canita de descripción. De esta manera me estás apoyando un montón. Les mando un beso gigante. Muchas gracias por verme y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Un beso. Bye. Chau. Chau.